Un sentimiento que se lleva en el corazón Aunque la llevo a la pellejo Y con talento a mano perro Sale campeón, pues es un sentimiento Sale campeón, la vida ya la dejó en el camino En su pueblo siempre ha sido la que me dio Sale campeón, sale campeón Porque el algo es un sentimiento Que se lleva en el corazón Aunque gane o vaya perdiendo Los galletas a mano perro Sale campeón, pues es un sentimiento Sale campeón, la vida ya la dejó en el camino Porque mi pueblo siempre ha sido la que me dio Sale campeón, sale campeón Porque el algo es un sentimiento Que se lleva en el corazón Aunque gane o vaya perdiendo La comunión ha encantado en la voz Sale campeón, pues es un sentimiento Gracias a la segunda ¡Buenito, bonito, bonito!